Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Renuévame Que todo lo que tengo yo Dentro de mi corazón No lo puedo dejar No puedo olvidar Abraza fuerte mi interior Te entrego mi vida Señor Todo es para Ti Te lo entrego a Ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Renuévame Renuévame Que todo lo que tengo yo Dentro de mi corazón No lo puedo dejar No puedo olvidar Abraza fuerte mi interior Te entrego mi vida Señor Todo es para Ti Te lo entrego a Ti Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Renuévame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Renuévame Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios 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 Espíritu de Dios